Hola muy buenas, hola hola probando el micro que se oiga bien, que se oiga bien Pero porque no te mueres, pero muere, muere, bienvenida al canal, no me gusta, no me gusta nada Porque no me gusta, como queda, no, 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 no Let's play número 21, capítulo 21, que me pasa, que me pasa Eh, hoy os traigo el episodio 26, no, 23, uh, 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 un día más, al otro lado de la pantalla Gracias por estar ahí, y os doy la bienvenida al episodio 25 Eh, estamos con Eli Eh, estamos con Eli Hola muy buenas gamers, que tal como estáis, os doy la bienvenida al canal un día más Y os doy la bienvenida al episodio que no me sabe Es el capítulo de la cacería Joder, no me gusta No me gusta Por mí Eh, gracias por estar ahí un día más, eh, con nosotros Y no me gusta Ah, no me gusta Eh, también os quería comentar Como en, hago, eh, eh, eh